Aunque no lo creas, la temporada de películas de verano ya comenzó. Películas como Avengers Age of Ultron, Poltergeist y el nuevo Mad Max con presupuestos millonarios ya están en las salas de cine y la temporada está oficialmente inaugurada. Veamos este resumen de lo que tú y tus hijos podrán ver este verano. Para los más chiquitos, la diversión incluye unas cuantas películas de dibujos animados. Inside Out de Pixar se sumerge en la mente de una niña de 11 años, donde sus emociones literalmente controlan todo. Y para los fanáticos de The Speakable Me, la serie de simpáticos personajes amarillos regresan con su más reciente película, Minions. Rupert Green de Harry Potter y la famosa estrella pop Ariana Grande prestaron sus voces para la película Underdogs, una comedia animada sobre una mágica mesa de futbolito. Para pre-adolescentes, hay varias películas de acción este verano. En Jurassic World, Chris Pratt se enfrenta a gigantescos dinosaurios. Para los amantes de los juegos, la comedia de ciencia ficción Pixels tiene a Adam Sandler peleando contra personajes que parecen de videojuego de los 80. Finalmente, para los adolescentes, todo se trata de secuencias. El capítulo 3 de la aterrorizante Insidious regresa a los teatros con su característico horror. Y en el verano no estaría completo sin Tom Cruise. El héroe de acción regresa como Ethan Hunt en Misión Imposible Rogue Nation. Para más detalles de todos estos estrenos en verano del 2015, visítanos en commonsense.org. ¡Suscríbete al canal!